Pechito, a tres horitas de arrancar las 24 horas de Daytona, contanos, ¿sensaciones? Todo bien, todo muy bien, la verdad que cada vez que me subí el auto me sentí muy cómodo, creo que tenemos un auto para dar pelea, obviamente es imposible saber si estamos para ganar o no en este tipo de carreras, son muy largas, sobre todo acá en Estados Unidos son carreras diferentes con las banderas amarillas y los procedimientos, así que esperamos poder estar ahí por lo menos en esas últimas tres horas para dar pelea, pero bueno, tenemos un gran equipo, tengo grandes compañeros de equipo y contento, bueno, ya que hoy es el día de la carrera para empezar. Contanos cómo se vive o si es que cambian algo el tema de la estrategia con la temperatura que van a ser casi bajo cero entre hoy y mañana en la noche. Sí, seguramente la temperatura, sobre todo a la noche, va a ser algo difícil, salimos con gomas frías todo el tiempo y sobre todo cuando salís con gomas nuevas va a ser muy difícil, muy difícil poder poner el auto en las gomas en la ventana de funcionamiento, ¿no? Obviamente eso va a ser creo que la parte más difícil, no cometer errores, muy fácil, andar con gomas frías con esas temperaturas de click, es más difícil que andar en lluvia con gomas de lluvia, o sea, seguramente va a ser una carrera con muchas banderas amarillas, con muchos softy cars, así que hay que estar preparado y obviamente en esta carrera el que menos errores cometa siempre es el que tiene posibilidad, ¿no? El equipo de Jimmy Johnson, ¿cómo te ha recibido? Muy bien, muy bien, la verdad que, bueno, obviamente todo el que conoce un poquito de automovilismo sabe quién es Jimmy Johnson, es una leyenda un poco acá en Estados Unidos y la verdad que me encontré con un tipazo, un ser humano increíble sobre todo, que la verdad que, bueno, obviamente disfruto mucho de compartir el auto con él, es un privilegio obviamente y disfrutamos todo el mundo de estar en agua. El haber ganado Le Mans y la frutilla del postre de haber logrado el segundo título mundial en la UEC, ¿te hace vivir una carrera así más tranquilo, más relajado o la vivís con la misma intensidad de siempre? No, no, igual, igual, con la misma intensidad, no, no cambia nada, siempre querés más, siempre querés andar bien, siempre tenés la responsabilidad, obviamente que siempre crece la responsabilidad de hacer el trabajo bien, ¿no? Creo que cuando uno a lo largo de su carrera ha logrado tantas cosas, también junto a eso viene una responsabilidad muy grande, entonces todo el mundo espera que cuando Pechito se sube el auto brille o haga todo perfecto y la verdad que, bueno, es difícil, es muy difícil, entonces, bueno, hay que disfrutar, pero bueno, cuando estás arriba del auto obviamente la responsabilidad siempre está bien. Bueno, y la última, terminado Daytona, ¿hay posibilidades de que sigas participando en IMSA en el campeonato de Endurance? Por ahora es solamente esta carrera porque, bueno, en el auto nuestro, sobre todo en el 48, somos cuatro pilotos, entonces ya habría esa posibilidad para mí, que para mí ya es increíble poder estar acá y en un equipo como este y en una carrera como esta, así que veremos, veremos, siempre me gustó correr acá, ojalá esto abra otra puerta, pero bueno, mi programa principal y donde realmente también estoy contento es en Europa con Toyota y, bueno, obviamente, gracias a Ayoto ahí tengo eso que me gusta mucho.